Hola, en este video te voy a decir de qué manera puedes enamorar a tu hombre en la cama. Primero que nada debes escucharlo, si a él le gusta mirarte y tocarte, entonces hazlo. A los hombres les encantan los shows eróticos. Qué más excitante para un hombre que tener a su bailarina exótica en casa. Otro punto importante es que no debes ser fría ni aburrida, de lo contrario, difícilmente tendrás una relación sexual fogosa. No esperes a que él dé el primer paso. Hagan el amor en varias partes, es muy beneficioso para romper con la rutina. No te limites a hacer el amor solo en la cama. Sé ingeniosa, busquen lugares más exóticos para hacerlo. Olvídate de los complejos antiguos y despeja tu mente cuando tengas sexo. Recuerda que esto es un juego sexual. Haz todo lo que sientas en el momento, por más loco que esto parezca. Y por último, y no menos importante, habla libremente con tu pareja de lo que te gustaría hacer. La sinceridad es muy valorada en todos lados y mucho más en temas sexuales. Demuéstrale a tu pareja que eres una mujer madura y que quieres complacerlo. Haz clic en me gusta en la parte de abajo de este video. Y si quieres aprender a satisfacer sexualmente a cualquier hombre, suscríbete a mi canal. Gracias. 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 Gracias.